¿Qué sabes del Perú? ¿Qué sabes de Maras en la provincia de Urubamba, en la región Cusco? Sonalí nos lleva a la fiesta de San Francisco y a su hermoso templo. Conoceremos cómo son las salineras y el centro antropológico de Moray. Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Este martes a las 10 de la noche, solo por TV Perú. Mucho más que ver.